Bueno, de los temas económicos, porque además hay algunos financieros que supongo que voy a agregar, quiero hablar con Daniel Stico, que también es un apreciado colega. En este caso, Daniel está a cargo del área de economía, nada menos que en el portal Infobae, que es el portal de mayor repercusión en la Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Hugo Grimaldi, buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Gracias por invitarme a tu programa nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, sí, sí. Bueno, queriendo pelotear un poquito con vos temas económicos, empezar por los precios, digo, ¿te resultó sorpresivo que se haya apurado la apertura de alimentos, por ejemplo? Sí, realmente sorprendió. Sorprendió porque es un gobierno que desde entrada dijo que quería la libertad, etc. Y entonces la convocatoria de los supermercados para decirle, muchachos que están haciendo con los precios, vamos a facilitar las importaciones para que haya más competencia. Sorprendió, ¿no? Y sorprendió porque, como lo dice muy bien hoy Gustavo Lázari en una entrevista que le hace Infobae, el supermercadismo en la Argentina se lo toma como referencia como para los precios, como un sector de indicador del consumo, etc., pero representan apenas el 30% del consumo nacional. O sea, las ventas de minoristas, el público en general, 7 de cada 10 se nutren todavía de los comercios de cercanía, del almacén, de la distancia del barrio. O sea, y es ahí donde de pronto hay más competencia. Y entonces uno dice, Lázari, ¿por qué le permiten importar o facilitar mejor las condiciones a los productores para que puedan competir de igual a igual con el importador? Porque si vos le das facilidad al importador, pero a la producción nacional, de seguir manteniendo régimen laboral es porque los legisladores están mirando por otro lado y no aceleran la reforma laboral, tenés cargos impositivos tremendos, no facilitar, no das las mismas facilidades para importar alimentos, medicamentos, productos de higiene como ahora se impulsa, y para importar insumos o máquinas de capital para ser más competitivos, me parece que el gobierno se está equivocando, dice Gustavo. Vos dirías que la cancha no está aplanada, no es común para todos, ¿no? Sí, exactamente. Pero es cierto que esa reunión sirvió para desmantelar un poco la preocupación y la estrategia clásica que tienen en Argentina los empresarios, sobre todo en la cadena de la intermediación del comercio final, es que como hace un década que estamos en un proceso de aceleración de la inflación, los empresarios tratan de siempre tener un precio más alto del real porque están acostumbrados a que después viene un funcionario de turno y le pone un control de precios y entonces los quiere agarrar bien posicionados. Entonces eso hizo que se generalizara el 2x1, el 3x2, el 4x3, esas formas de promociones que finalmente el INDEC no las capta, porque el INDEC cuando mide precios, mide básicamente el precio de lista, no el precio que paga al final de la caja de registradora el consumidor. Entonces, desde ese punto de vista, cuando la reunión de Cabal, de Caputo, con los supermercadistas, surgió que algunos habían tenido precios marcados de los proveedores, de ellos mismos, etcétera, pensando que hoy el tipo de cambio iba a estar en 2.500, 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque decía, mirá, el gobierno cuando asumió había un tipo de cambio de 1.000 pesos y me dijo, estamos en un escenario de catástrofe, estamos en riesgo de hiperinización, y ellos empezaron y dijeron, ah, bueno, estamos en un escenario de catástrofe, yo creo que le doy cuenta al gobierno, pero por la duda me cubro. Y entonces mandaron los presos a las nubes, y cuando vieron que se les desplobaron las ventas, 20, 30%, tuvieron que incentivar estos mecanismos de promoción, pero que es de virtud a la realidad, ¿no? Claro. Ayer vi un mecanismo de promoción en un supermercado que tenía que ver con 70% en la segunda unidad sobre yogures. Pero ocurre que son yogures que se están por vencer, que tratan de sacárselos de encima. Por lo tanto, el precio unitario de cada uno de esos yogures no se puede tomar en el relevamiento del INDEC. Es a esto a lo que apunta Caputo, porque si no le distorsiona todos los promedios, ¿no? Exactamente, pero también Caputo va más allá y dice, muchachos, la gente, ustedes han aumentado los precios más rápido que aumentaron los salarios y las jubilaciones. Y nosotros, Estado, también tuvimos que aumentar más rápido que esos indicadores, las tarifas, y entonces, sinceramente, el tipo de cambio, etc. Pero si todos hacemos eso y no damos espacio para que se recuperen los ingresos, obviamente que vamos a tener caídas brutales de venta. Entonces, el tipo de Caputo dice, muchachos, si ustedes ponen el 2x1 para hacerlo simple, el consumidor no tiene 100 pesos, 120 pesos, para comprar la segunda unidad al 50%. Tiene apenas 90. Entonces, ¿por qué en vez de darle el precio unitario a 100, la segunda a 50, no pones el precio en 75, en 80, y vas a ver que no solamente no se te van a caer las ventas, sino que probablemente vas a vendir un poquito más porque el consumidor, para tratar de cubrir sus necesidades básicas, recurre a la segunda, a las terceras marcas, o directamente suprime determinados consumos. Entonces, si ahí los empresarios, no solamente en el caso de los productos por vencer, sino en general, si encerran los precios y eliminan todas estas promociones y dicen, mirá, en vez de 3x2 yo te bajo el precio de lista 20%, bueno, el INDEC va a tener una realidad mejor para evaluar la inflación, pero también para evaluar el valor de la carga antabástica, etc. Entonces, encerramos un poquito dónde estamos parados, porque la economía está totalmente desequilibrada por todos lados, no solamente por los... No, claro. Vos contabas recién del consumo, evidentemente ese es un reflejo típico de la recesión, recesión que nos está golpeando. Yo estaba leyendo ayer el uso de la capacidad instalada en la industria, es decir, donde se fabrica, y es la más baja desde el año 2002. Con lo cual, no fabricás, no consumís, los sueldos no se mueven, es decir, el proceso viene pesado. ¿Vos hasta cuándo calculás que puedes seguir todo este bache? Bueno, yo creo que a partir ya de los indicadores de marzo a abril debiera empezar a mostrar un pequeño punto de giro. ¿Por qué? Porque ya empiezan a moverse primero, los jubilados ya están cobrando este mes 27,2%. Obviamente, comparado con un año atrás, hay una pérdida real de casi 40% en su poder de compra, pero comparado con febrero, que la inflación fue el 13, tienen una recuperación, tienen un poquito más de aire, porque en febrero tenían 100 y ahora tienen 127, y la inflación, lo que en febrero costaba 100, ahora cuesta 113, tiene un pequeño margen para empezar a pagar reudas o a consumir algún producto que había dejado fuera de la canasta. Entonces, eso creo que va a empezar a moverse. Después estoy viendo, ayer emitió un Twitter o en la cadena X el economista Amilcar Collante, y vi un detalle de las paritarias que se fueron cerrando en este primer trimestre, y te encontrás con que los que trabajan en el seguro y la carga y las pinturas tuvieron un aumento del más del 50% del salón. Ahora, ¿sabés quién le guía hoy? Que el Ministerio de Trabajo no está homologando eso, con lo cual los gremios se quejan. Claro, porque acá hay dos cosas. Por un lado, lo que están diciendo los gremios es que están cerrando aumentos de esta magnitud, que el mínimo está en el 25, 30% del caso judicial, y que mata, etc. Lo que dice Trabajo es, por lo que hablábamos antes, no todas las empresas, en particular las PYMED, están en condiciones a que le impongas esta paritaria. Por lo tanto, yo no te lo puedo homologar. Pero si ustedes entre las partes creen que pueden hacerlo, vayan para adelante. Y muchas empresas... ¿Estás en un teléfono fijo o no? No, no, estoy con el celular, pero si pienso no me muevo. Daniel nos acaba de cortar la comunicación, me parece. A ver... A ver... Ahí, quédate biencito, dale que salís bien ahora. Ah, bueno, bueno. Bueno, te decía que lo que... Por un lado tenés que hay sectores que pueden convalidar estos aumentos de paritaria. Y hay otros que el gobierno le dice, yo no te lo puedo homologar, porque no puedo comprometer a todo el espectro empresarial a que haya aumentos que no puede pagar. Entonces, finalmente queda en acuerdo de parte, que era un poco lo que estaba explícito en la famosa ley base, en el DNU 70, que el gobierno quiere que haya libertad de negociación y no imposición masiva para que unos los puedan pagar y otros se terminen pondiendo, ¿no? Claro. Te voy a pasar de la economía real al área financiera, porque la baja de tasas que provocó el Banco Central el otro día, la tasa de política monetaria, y además haber quitado el piso de los plazos fijos, determinó que los bancos dejaran de pagar tasas como las que estaban pagando a los ahorristas, y los ahorristas han empezado a correrse. Algunos al dólar, otros a instrumentos indexados. No sé qué han podido ver ustedes estadísticamente al respecto. Sí, claramente lo que se ve es primero el fenómeno que ya se veía antes del cambio de tasas, que la ahorrista dijo, me conviene ir al plazo fijo UBA, al plazo fijo indexado, que el gobierno, incluso el Banco Central, le quitó la norma y sacó una restricción que había hasta el año pasado, que era que el plazo mínimo era de 180 días, lo volvió a poner en 90 días, con lo cual el costo de inmovilización de los fondos para poder acceder a la renta que te da la inflación es mucho más corto, y entonces este rubro está creciendo en una forma muy, muy dinámica, pero lo real es que lo que se ve en los números del Banco Central es que la monetización de la economía, la demanda de dinero está cayendo. No hay pesos en la economía y cada vez hay menos en el sistema bancario. Y hay más dólares en el sistema bancario, porque el Banco Central está comprando dólares de los exportadores y parte de los exportadores depositan sus dólares en cajas de ahorro, y también la gente por todo el clima de inseguridad que está viendo y viendo que los bancos nunca defraudaron en la devolución de los dólares, también están volviendo a depositar dólares que tenían en el colchón en sistemas financieros. Entonces, hay un proceso de desmonetización en pesos y un proceso de aceleración de la dolarización dentro del sistema bancario. Por otro lado, lo que uno percibe es que muy bien te decís Hugo y lo ocurre siempre, baja la tasa, sube el dólar. Pero no subió fuertemente. Fíjate que el dólar libre estaba en mil pesos, en 9.95, y subió a mil 20, ayer cerró mil 20, el dólar en bolsa estaba también en torno a mil pesos, mil 10, se disparó un poquito a mil 50, pero ayer también cerró en mil 20, mil 30. O sea, subió 2, 3%, o sea, no hubo un desplazamiento pasivo de pesos a dólares, con lo cual, lo que estamos diciendo está prevaleciendo el fenómeno de que no hay plata y si me sobra un peso lo dedico a pagar deudas o a consumir un poquito mejor que ayer, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos marcabas recién que el Banco Central compra dólares, ya lleva 10 mil millones desde hace 90 días que asumió mi ley, son 10 mil millones que están sumados a las reservas, pero yo me imagino que con eso, más allá de tapar el agujero que había dejado el gobierno anterior con reservas negativas, muchos dólares se estarán usando para importar. ¿Tendrás el número de cuánto quedó neto de todo esto adentro? Sí, básicamente quedaron netos alrededor de 3 mil 500, 4 mil millones de dólares. O sea, ayer mismo, fíjate que el Banco Central compró 297 millones de dólares y las reservas aumentaron menos de 200. O sea, el gobierno está flexibilitando el pago de deudas de los importadores y adirritando, porque hay un régimen de, te acordás, que se había impuesto cuando se devalúa el 13 de diciembre de extender el pago mínimo de las importaciones a 120 días. Bueno, ya está correcto. Que no es el caso de estos 33 productos que aparecieron ayer en la lista, porque creo que se van a pagar directamente a 30, ¿no? Esos van a ir directamente a 30 días. Por eso digo, entonces, parte de los dólares es que están entrando por la balanza comercial que, como vos bien sabés, hubo a partir de ahora de mediados de marzo hasta fin de julio, principio de agosto, tiene, crece violentamente por la estacionalidad de las cosechas, le va a permitir al Banco Central que redujo, yo, para medir las reservas netas del Banco Central, las de libre disponibilidad, le saco los yuanes, le saco los encajes bancarios, le saco los depósitos o los giros del Fondo Monetario porque son para pagar deuda con el fondo, y le saco el oro porque el oro, vos sabés, no es tan líquido, no es fácil convertir el oro en billete. Cuando se hizo esta cuenta, el gobierno recibió reservas negativas en 17.000 millones de dólares. Bueno, hoy ese número está en alrededor de entre 10 y 11.000 millones de dólares, con lo cual ha mejorado bastante el balance del Banco Central, pero todavía está en posición negativa. Yo creo que por la estacionalidad que estamos hablando y porque estamos recuperándose la confianza en el sistema macroeconómico, digamos, puede ser que las reservas sean positivas recién a partir de junio y julio. Y eso va a contribuir a facilitar lo que vos me preguntabas antes, cuando la economía se empieza a mover a mayor ritmo. Y yo creo que pareciera que si sigue esta política tan rígida que a partir del segundo semestre debiera mejorar la actividad. Bueno, yo te iba a despedir, pero esto que me acabas de decir me da pie para hacerte la última. Dijo el ministro Caputo, también el presidente, el otro día que la salida del CEPO se va a demorar. estarán esperando justamente esto que vos estabas diciendo, que los números más o menos queden homogéneos. Pero además, también se notó en el presidente que ya no habla más de dolarización, sino de economía bimonetaria o de libre elección de monedas. ¿Más o menos percibiste lo mismo? Sí, claramente. Y vos sabés que hubo que hace un par de semanas también el presidente en una entrevista aclaró que él tenía que hablar de dolarización porque en campaña no puede hablar de libre circulación de monedas, de un régimen triple monetario, etcétera, porque es muy complejo. La simplificación es dolarización y es lo que te decía antes, los datos del Banco Central están mostrando que está creciendo la proporción de dólares en el sistema bancario respecto de la caída de los pesos en el sistema bancario. Si a eso le sumás los 250.000 millones de dólares que los argentinos tienen en los colchones, en cajas de seguridad, etcétera, el proceso que apunta el presidente es más fácil que se logre hacia fin de año, pero, como bien decís vos y aclarás, con libre circulación de monedas, nada de cambios traumáticos, de salir a la tasa de conversión de uno a uno, nada por el estilo, sino que el que quiera dólares que tenga dólares, el que quiera pesos que tenga pesos, y el que quiera operar con Bitcoin pueda operar con Bitcoin. Y ese es un poco el objetivo que ahora tiene en mente el gobierno. Bueno, ahora sí, te agradezco nuevamente, te mando un gran abrazo, Daniel, en cualquier momento la seguimos, muy pero muy amable por haber hecho todo este repaso de los temas centrales del día en materia económica. Chau. Gracias a vos por tenerme en cuenta y un gran saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Daniel, entonces, responsable del área de economía del portal Infobae. Gracias. Gracias.